Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y regresará a caso Carlos Acevedo para la apertura 2023. Estos son los avances de su recuperación y este jugador enciende las alarmas. Carlos Acevedo y Hugo Rodríguez son los únicos jugadores de Santos Laguna que se encuentran en etapa de rehabilitación, mientras que el resto está a disposición del técnico Pablo Repeto e incluso el argentino Javier Correa, que no participó en la Leeds Cup debido a una molestia desde que se lesionó previo al choque entre México y Camerún, donde se resintió el hombro y no pudo jugar. Ha estado en manos de expertos para llevar a cabo su recuperación, la cual se afirma que va por buen camino. En lo que respecta al guardameta, está en proceso de rehabilitación, tradicionarse con la selección mexicana, pues aunque fue operado con éxito y sin complicaciones, su tiempo de recuperación será largo, así que es poco probable que vea acción en la apertura 2023. Muy importante fue que haya salido bien de su operación en el hombro, aunque sigue la incógnita sobre cuándo estaría de regreso, pero se mantiene la posibilidad de que sea hasta terminar la fase regular del torneo, pues se han manejado que llevaría de 3 a 5 meses, y todo depende de cómo siga evolucionando. Otro que es baja por ahora es el defensa Hugo Rodríguez, también en rehabilitación, mientras que Javier Correa ya salió de la lesión que le impidió acompañar al equipo a la Leeds Cup. Por otro lado, Alexio Dacruz estuvo cerca de regresar a Santos Laguna en la apertura 2023. El futbolista neerlandés Alexio Dacruz, del conjunto del RKV Malinas de la Liga Pro de Bélgica, estuvo cerca de volver al equipo del Santos Laguna de la Liga MX para reforzar su plantel en el torneo Apertura 2023. Pero no entra en los planes del cuerpo técnico. De acuerdo a información del portal Deportiva Telediario de la comarca Lagunera, el delantero neerlandés estuvo en pláticas con la directiva del equipo, en búsqueda de volver a la institución de los guerreros, donde ya militó en el año 2021. Estuvo en pláticas con la directiva, pero ahora no entra en planes. Pero no se descarta que en un futuro pueda volver, señaló el medio deportivo Alexio Dacruz, que estuvo hace algunos meses de vacaciones en la comarca Lagunera, donde estuvo cerca de regresar al Club Santos, pero al final de cuentas no entraba en los planes del cuerpo técnico del entrenador uruguayo Pablo Repeto. El delantero neerlandés visitó la playera del Santos Laguna en el pasado torneo Apertura 2023, donde no logró explotar en el ataque anotando solo tres goles y ser más recordado por sus constantes lesiones antes de irse al Vicenza en la Serie B de Italia. Por último, demanda Santos contra Disney continúa. Grupo Orlegui los obliga a ir a juicio. De acuerdo con la información del periodista Ignacio Suárez, el juez no adelantó la audiencia entre Disney y Grupo Orlegui, lo que quiere decir que la autoridad no desestimó la demanda que Santos Laguna interpuso a la empresa estadounidense. Esto causó una gran sorpresa a los abogados de la multimillonaria compañía. El juez tomó la determinación de no adelantar sentencia, es decir, no fue desestimada la demanda de los laguneros como pretendía Disney. En Sports Huge te contamos que esto quiere decir que Santos Laguna y Disney se enfrentarán en un juicio donde un jurado compuesto de 12 personas definirá quién tiene razón, si el equipo mexicano o la empresa del ratón. De acuerdo con la fuente antes mencionada, Disney no apeló la decisión del juez, por lo que el juicio comenzará el 19 de septiembre y la resolución de la demanda podría llevarse en un lapso de entre 1 hasta 15 días. Aunque el club Santos Laguna y Disney están en juicio, esto no impedirá que las partes afectadas pacten un acuerdo extrajudicial y confidencial, ya que si el juez determina sentencia, el perdedor, por así decirlo, tendrá que pagar una suma millonaria. Cabe destacar que Alejandro Giraragorri, presidente del Grupo Orlegui, también está siendo investigado por el gobierno, pues se le acusa de haber defraudado fiscalmente al estado. En resumen, la demanda del Grupo Orlegui se basa en que Fox no le avisó al cuadro lagunero que iba a vender sus derechos de transmisión a Disney. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.